Bueno, seguimos el recorrido aquí por la vecina localidad de La Cautiva. Vamos a hablar con el presidente de aquí del club, un club que seguramente él nos va a hablar bien de la fundación y todo eso, que creo que fue al principio del 50, pero bueno, él nos va a decir bien. ¿Qué pasa? Están trabajando, están trabajando muchísimo con respecto a la refacción de este club. Hay unas canchas de bochas espectaculares. Y bueno, este club, como digo, tiene una historia marcada impresionante aquí en La Cautiva. Así que, por eso que con Jorge Chareta vamos a hablar, los pormenores, qué están haciendo. Sí que van a hacer una rifa, así que a todos los que quieran colaborar y quieran este club, van a tener que comprar el numerito porque ellos están haciendo todo un esfuerzo para refaccionar todo esto. Así que bueno, vamos a hablar entonces con Jorge Chareta, a ver qué nos comenta. Bueno, Jorge, ¿qué han hecho? ¿Han hecho una nueva comisión? ¿Qué están haciendo? Sí, estoy con un grupo de todo, entreverados jóvenes, con una comisión. Y bueno, nos pusimos al frente con un objetivo que primero trabajar, porque trabajamos con los corzos para recaudar. Primero hicimos un boxeo. Entonces, qué sé yo, estamos todos unidos y linda comisión. Y bueno, da ganas de seguir trabajando por todo lo que hicieron estos chicos que estuvieron de atrás colaborando. Jorge, una institución que tiene tantos años, más allá del deterioro lógico de tantos años, valga la redundancia, pero bueno, vemos el terreno bien limpito, vemos que están trabajando, que le van a cambiar el techo, me decías. Sí, sí, tenemos el proyecto este con la comisión, ya te digo, como han laburado ellos, nació, porque bueno, a través de la fiesta, yo digo siempre, uno es la cara visible, pero el gran trabajo de toda la gente que tenés atrás, el que te hace los choripanes, el que vende atrás de un mostrador, la bebida que no vio nada del espectáculo, esa gente que valorala mucho, y bueno, y a través de eso, como conocimiento que aumenta las cosas... Te emocioná, Jorge, a decir esto, cómo la querés la institución, ¿eh? Sí, no, la institución es la gente que labura, o sea, que realmente es así. Y bueno, estaba esta plata y digo, bueno, antes que se desvalorice, la invertimos 60 metros de chapa. Y bueno, nos pusimos de acuerdo toda la comisión, que era la prioridad, y a la gente común le preguntamos también, porque acá pasa por el consenso de todos, y que hacía falta techar la parte de la sede, que se llueve y está deteriorada. Y bueno, ya eso dejamos comprar esos metros de chapa, y bueno, vamos a emprender la primera etapa, que tenemos un proyecto en tres etapas. Primero techar esos, debe ser unos 60, 70 metros, no, 100 metros, perdón. 100 metros ahí la sede, y después nos quedarán unos 80 más, que es una parte que tenemos un segundo proyecto de avance, de hacer como un comedor y un pub, para la gente, o la mujer, o los chicos, los chicos jóvenes en la noche. Bueno, esa es la segunda etapa, sería, y bueno, con una tercera etapa, que en el terreno ese, que gracias a la gente que lo cuida, y digo yo, hay algo en la institución que lo cuiden, porque hay algo de todos, que se mantenga tipo una canchita de fútbol de los más pequeños, que se yo, de dos años hasta seis años, no sé, eso lo dirán los que están en el tema de fútbol y eso. Pero bueno, esos son los proyectos. Jorge, sé que cuando fuiste a preguntarle a algunas instituciones, a algunos negocios, nadie te dijo que no. No, no, muy agradecido a todos los comercios de acá, de cautiva, de la zona, te digo, gente de Levalle, de Maquena, de Molde, de Alimaría, o sea, hasta de Río Cuarto, bueno. Y ni hablar la gente de acá, te digo, gente común, gente común como uno, que colabore y pone su granito de arena, que es muchísimo eso, y ahí te dan ganas de seguir los proyectos, como te digo yo, porque empezamos con el primero, que era te echar nomás eso, pero bueno. Y amén de toda la gente, también las instituciones, que se pusieron, las instituciones de acá se pusieron también al servicio, como la municipalidad, el consorcio, la cooperativa, en lo que haga falta y en lo que puedan ayudar. Estamos viendo imágenes, Jorge, de las canchas de bocha, la verdad que están espectaculares, con un, este, como se dice, el piso que tiene las canchas de bocha, antes eran de arcilla, otras veces de tierra, y ahora... Sí, lo que pasa es que las canchas de bocha, bueno, ahí se trabajó mucho, Jorgito, con lo que tenía, sin comisión, o sea, con una subcomisión, que ahora la tengo, la subcomisión, que es el piso sintético. No, le han puesto los kilos, le han trabajado muy bien todos los chicos que están, y todavía están ahora, así que, bueno, como yo digo, trabajar en conjunto con todos es lo que se hace grande las cosas, y no empezar que haga ya diferencia, porque es lo... ahí es donde las cosas no andan. Pero si me estás hablando de que van a ser un comedor, que las canchas de bocha, los bochófilos sabemos que vienen de Levalle, que vienen de Maquena, donde hay una cancha, vienen, y si tienen un bufé para pasarla lindo, con más razón. En este tiempo que vivimos está medio complicado para reunirse, pero yo digo, va a llegar un momento donde vamos a estar libres nuevamente, y bueno, poder disfrutar de esto, que es tan lindo, que es un club como este, que tiene tantos años. Sí, yo entiendo lo de la pandemia, estamos todos obsesionados con eso, porque es un tema no menor, porque nadie sabe qué puede pasar y lo que va a surgir después de esto, lo que va a quedar. Pero bueno, yo digo que hay que pensar en un futuro bueno, porque si somos todos pesimistas, no hacemos nada. Y gracias a los chicos de la comisión que tienen ese empuje y esas ganas, y bueno, me llevan a hacer cosas que quizás sean medio dislocadas, te digo la verdad, porque como decís vos, muchos me han dicho, che, todo parado y vos te movés en este tiempo. Y bueno, puede ser un poco loco, pero bueno, yo pienso en el futuro que esto va a mejorar, y que sea para la gente, para la gente del pueblo, la gente de los pueblos vecinos, que haya, creo que va a haber otra vez que vamos a seguir igual que antes, no sé si será. Sí, Dios te oiga, Jorge. Bueno, sabemos que tenés un número de teléfono, me gustaría que lo pasés porque se van a seguir recibiendo colaboraciones para esta institución. Sí, sí, quería agradecer ya a Juan Pablo Sabatini, que me dirige la obra también, a los muchachos que, como te digo, a Donores van a techar y eso el sábado y domingo, mucha gente que se ofreció a pintar y a limpiar, que no es poco, y aparte de muchas empresas que, bueno, me dijo después lo que te haga falta, decime que te podamos colaborar. La empresa, entonces eso tiene un valor importantísimo de seguir las cosas para adelante. Decime el número de teléfono. El número de teléfono para cualquiera que quiere colaborar del más pequeño al más grande es 03583-154-85285 y cualquier colaboración es bienvenida.